1, 2 Yo no puedo creer que ahora te vayas Sin dejar que yo te deje el ultimo abrazo Dime por que me bajas la mirada Quieres borrar aquella joya del pasado Y aquel que no sufre Si tienes paciencia algún día en la vida Quizá encontrarás la luz de los sueños Y aquella estrellita que alumbra el camino Ya no me verá Por eso te pienso Por eso estarás Aquí en mi esperanza Pero a veces pienso que me olvidarán Fue por tu primer beso Que ande la vida Por tu adiós Que iré a llorar Fue por tu primer beso Que ande la vida Por tu adiós Que iré a llorar Yo lloro yo Yo lloro yo Recordaré por siempre Aquel mi gran amor Aquel abrazo fuerte Aquel abrazo fuerte Y el beso que me dio Aquel abrazo fuerte Y el beso que me dio Fue por tu primer beso Que ande la vida Por tu adiós Que ande la vida Que me la vida Que te hace así Sin por tu amor 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 Ay mamacita Intentaré que tú Por fin creces Y llegaré hasta donde tú Me lo permitas Tienes a escuchar Estas palabras Sobre todo el saber Que eres mi vida Extraño destino Que hoy trae consigo El final que hoy andaba Por un gran amor Da vueltas el mundo Si lo que ahora guardas Fuerza en tu alma Mañana es dolor Por eso te busco Por eso Ven vamos a hablar Acabemos ya este profundo silencio Dime a dónde fue tu primer beso Ya me la vida Tengo el corazón de acero Y de mi labio solo sal Decirte Ya no te quiere Que tú me estás pegando Cuerno maldita De tu amor Ya lo perdí Que es ajeno No me apena No me apena No me apena Tengo el pecho Tengo el pecho Y de mi labio solo sal Que no le entras Ni puñales Y la culpa Tú la tienes Por todas Tus falsedades Ay mi amor Tú me estás pegando Cuerno De tu amor Ya lo perdí Que es ajeno No me apena No me apena Corazón de acero Tengo yo Tu maldito amor Que no, que no lo quiero Corazón de acero Tengo yo Porque tu amor Me engañó No camines de espalda Hacia el futuro Porque lo más seguro Es que te puedas dar Un golpe de amor En la cabeza Que da mucha tristeza Y no te pueda parar No sigas abusando De la suerte Porque es que mucha gente Y mal te pueden ver No sigas por el lodo Resbalando Porque al final de cuentas Tú te puedes caer Y sigue, sigue, sigue Caminando Sigue con tu loca cabecita Sigue, sigue, sigue Resbalando Que el golpe avisa Sigue, sigue, sigue No le pare A lo que te digan En la vida Sigue, sigue, sigue Caminando Que el golpe avisa Haces y deshaces Pero nada Todo en la vida pasa Algún día Tú lo sabrás Lo que te ofrecen Hoy con abundancia Con orgullo Rechaza Algún día Te faltará No es que quiero que pases Nada malo Tu cuerpo es un atraco A cualquier Pueda saltar Pero la estrella Que más ve brillando Con el pasar del tiempo Algún día Se ha de apagar Y sigue, sigue, sigue Y sigue, sigue, sigue Caminando Sigue con tu loca cabecita Sigue, sigue, sigue Resbalando Y el golpe avisa Sigue, sigue, sigue No le pare A lo que te digan En la vida Sigue, sigue, sigue Caminando Y el golpe avisa ¿Para qué me diste que sí? ¿Para qué me diste que acepte? Así tenías un plan Para hacerme llorar Y toda tu pasión Estaba en otro lugar De que dame tu corazón A tu rayada Y se la diste tú Soy un león Pero sin celda Que tembla cuando está cerca Y solo vive para amarte Y no acaba de enterarse Y eres una ponchera de oro Para escupir mi sangre ¿De qué te vale ser? Ay, tan bonita ¿De qué te vale ser? Tan atractiva ¿De qué me vale ser? Digo, comandarte Si nuestro amor fue Un puro fraude Un bicuí de vitrina Un maniquí que no camina Soy un rey Pero sin corona Un reloj suizo Que nunca da la hora La vida tiene tu nombre Una de las mil batallas La fuerza de tu mirada Y el valor no se esconde Hay que plantar la esperanza En el lugar donde duele En el lugar donde duele Que puede ser uno y otro más Mujer valiente Lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar Si no te sientas sola Yo no voy a negar que me gusta Que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado me muero Por decirle que todavía la quiero Pero mi mente guarda un amargo recuerdo De aquella noche cuando mis ojos la vieron Que en brazo de otro se burlaba De lo que yo le prometí No le importó cuánto la amaba Que ella era todo para mí Y ahora me pide que regrese Y olvide todo lo que vi Pero aunque sufra Yo no puedo Aquel engaño vive en mí Por eso aunque yo sufra No la puedo perdonar Porque si la perdono Conmigo vuelve a jugar Por eso aunque yo sufra No la puedo perdonar Porque si la perdono Conmigo vuelve a jugar Y yo no juego con nadie Ay no, no, no Mis sentimientos son puros Cuando yo quiero me entrego Ay sí, sí, sí Y nunca escondo Lo que llevo dentro Señoras y señores Más duro DJ Seven Se lo digo yo Luis Vargas El rey absoluto Luis Vargas El borrachón Mami Yo no muero en mi cama No Yo no muero en mi cama Yo muero bebiendo Borracho Sufriendo Por quien no me ama Una ancianita Me leyó la mano En ella vio a la mujer Que ama Que su amor Era pura fantasía Y sus palabras Todo era mentira En mi futuro Ella me vio borracho Triste, amargado Y llorando por ella Y que la gente de mí Se burlaba Mientras que yo Abrazaba una botella Y yo le digo que Yo no muero en mi cama No Yo no muero en mi cama Yo muero bebiendo Borracho Sufriendo Por quien no me ama Sé que tus padres No me quieren Ya Jaira No sé por qué No quieren saber de mí Sé que tus padres No me quieren Ya Jaira No sé por qué No quieren saber de mí Si tú me quieres Yo te sigo queriendo Ay Dios Si tú me amas Te amaré hasta el fin Si tú me quieres Yo te sigo queriendo Si tú me amas Te amaré hasta el fin Ay Dios Dile a tus padres Lo mucho que te quiero Que sería un crimen Yo dejarte de amar Dile a tus padres Lo mucho que te quiero Que sería un crimen Yo dejarte de amar Que como ellos Se han amado de ver Ay Dios Así mismito Yo te quisiera amar Que como ellos Se han amado de ver Así mismito Yo te quisiera amar Ay Dios Ya Jaira Ya Jaira Ya Jaira Ya Jaira Yo me muero de amor Ya Jaira Ya Jaira Ya Jaira Me muero de amor Esta es la guitarra Que llega al alma Con más amor Yo me muero de amor Yo le verás Yo le verás El chaval El chaval Perdona Volví DJ And I'm sorry Yo le voy a molestarte otra vez Es que estoy enamorado de ti Y no lo quieres entender Perdona Volví Pa' molestarte otra vez Es que estoy asfixiado de ti Y no lo puedes entender Y maldita sea la primera vez Que hice el amor contigo Ahí fue que yo me amé Y por tu culpa hoy estoy perdido Estoy más perdido que un camino Estoy más perdido que un conubo sin de hierro Estoy más loco que un reloj de apesio Y por tu culpa estoy perdido Ayer juré No volverte a buscar Pero eso de estar tan lejos de ti Yo no lo puedo aguantar También te llame Al bendito celular Y al mirar mi número en la pantalla Tú no quisiste hablar Maldita sea la primera vez Que hice el amor contigo Ahí fue que yo me amaré Y por tu culpa hoy estoy perdido Estoy más perdido que un camino viejo Y más perdido que un conubo sin de hierro Estoy más loco que un reloj de apesio Y por tu culpa estoy perdido Ay, mi amor Ay, mi amor Medicina de amor Quiero de ti Porque tú eres la mujer Que me puede explotar Mi cáncer de amor Que tan mal me porte Mi corazón Que me tiene tanto rencor Y me ves muriendo Y me ves muriendo Y me ves muriendo Por culpa de tu amor Medicina de amor Quiero de ti Porque tú eres la mujer Porque tú eres la mujer Porque tú eres la mujer Que me puede curar Mi cáncer de amor Mi cáncer de amor Otro año pasó Muriendo Y no olvides Mi corazón ¿Quién me puede curar Mi cáncer de amor DJ Antonio Y la razón de mi alma Y mi orgullo me levanta Y mi orgullo me levanta Cuando te veo caminar Linda florecita blanca Cuando te veo caminar Linda florecita blanca Una mujer que me ha robado todo Una mujer que destroza mi amor Una mujer que me ha robado todo Una mujer que destroza mi amor Esa mujer Esa mujer Esa mujer que me robó mi alma Esa mujer Esa mujer Esa mujer que me robó mi alma La Mega Mezcla con DJ Anthony Tú me engañaste Tú me engañaste Tengo el corazón de hacer Y de mis labios solo sal Decirte ya no te quiero Que tú me estás pegando cuerno, mardita Que tu amor ya la perdita es ajena No me apena, no me apena La Mega Mezcla con DJ Anthony Que no le entran ni puñales Y la culpa tú la tienes Por todas tus falsedades Ay mi amor tú me estás pegando cuerno Que tu amor ya la perdita es ajena No me apena, no me apena Corazón de acero Tengo yo Tu maldito amor Que no, que no lo quiero Corazón de acero Tengo yo Porque tu amor me engañó Cariñito de mi vida Dime yo Porque estoy sufriendo solo Y es por culpa de tu amor Hoy yo me siento tan triste Y de eso tú eres culpable Y de eso tú eres culpable Y de eso tú eres culpable Si a ti te quiero yo tanto Que no sé ni lo que es que Le pido a Dios que me ayude A conseguir ese amor Es por el día Es por el día Es por el día que mañana Tú compartas con mi amor Es por el día que mañana Tú compartas con mi amor Tú tienes un caminar Que a cualquiera vuelves loco Pero como te conozco Eso a mí no me hace nada Dile a ese hombre que tú quieres Que ella no te ama por ti Aunque la ande coqueteando Tú no me interesas a mí Yo tengo una muchachita Que se así me hace gozar Con su perfume me amarra Y no me quiere soltar Mi muchachita señor Que buena es la Yo la quiero para mí Que buena es la Para mí solo la quiero Que buena es la Yo la quiero para mí Que buena es la Que buena es la He pasado todo el tiempo Buscándote a ti mujer He pasado todo el tiempo Buscándote a ti mujer Y tú con tu larga espera Dices que no puede ser Y tú con tu larga espera Dices que no puede ser Tú no tienes sentimiento Tú no tienes corazón Tú no tienes sentimiento Tú no tienes corazón Mira como yo te quiero Mira como yo te quiero Mira como tú me vas Yo te quiero Mira como tú me vas Mami tú lo sabes Que por ti lo perdí todo Mami tú lo sabes Que por ti lo perdí todo Te voy a dejar Aunque tengas que pelear Me dejaste mujer Cuatro paredes a solas conmigo Como yo te quiero Cómo lloramos Y cómo sufrimos Mami tú Mami tú Mami tú Pena Es lo que siento en mi alma Porque tú no me comprendes Y me hace perder la calma Mátame, mi amor, si tú eres confort Si a ti yo te lo digo ¿Qué más quieres tú de mí? Quiera Dios que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Quiera Dios que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Oye, te chingue Me estoy quedando solo Desde que tú te fuiste No me había enamorado Cómo me siento ahora No importa que critiquen Que digan lo que quieran Si no vuelve a mi lado Me moriré de amor Dios mío, ¿qué yo hago? No sé vivir así Si no vuelve a mi lado No puedo ser feliz Dice el coro Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve pronto Vuelve, vuelve Que si no vuelves Me moriré de amor Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve pronto Vuelve, vuelve Que si no vuelves Me moriré de amor 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 Aún recuerdo aquellos días Me moriré de amor Cuando tú me decías Me moriré de amor Te quiero Me moriré de amor Te quiero Me moriré de amor Todo eso era falso Me moriré de amor Asesina Me moriré de amor Mambo El trovador El trovador Un chiste trovador ahí Para cenar Más 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 Más